Ahora presentamos Cruzada con Luis Palau, un desafío diferente para la vida moderna. Hoy nos habla acerca de los resultados de la salvación en Jesucristo, la salvación de nuestras almas, la posibilidad de estar para siempre, por toda la eternidad, con nuestro amado Señor Jesucristo. Así que le invito a que se quede con nosotros y tome su Biblia para acompañar a Luis Palau en la lectura de los pasajes de hoy. Estos días estoy disfrutando tanto de hablar con cada uno de ustedes en este programa Cruzada. La razón es que estamos en una serie que a mí me ha cautivado. Para mí ha sido un placer prepararme y también entregar esta serie de estudios, porque más que mensajes yo creo que son estudios en la bendita palabra de Dios. Yo espero que usted, mi amable oyente, pueda en lo posible estar con nosotros todos los días, porque esta serie va paulatinamente avanzando en las doctrinas fundamentales de la Biblia. En este día vamos a terminar con la serie sobre la salvación. Voy a hablar sobre los resultados de la salvación. En el día de ayer, si usted estuvo conmigo, sin duda recordará que estuvimos viendo cuál es la definición de la palabra salvación. Dijimos que significa simplemente liberación. Luego vimos en segundo lugar la necesidad de ser salvos. Dijimos que lo necesitamos porque somos pecadores, y en segundo lugar porque Dios es justo. Y luego en tercer lugar hablamos de la provisión que Dios ha hecho para salvarnos. O sea, que Cristo vino para salvar a los pecadores, y segundo, que Él murió y resucitó, y de esa manera proveyó la salvación para satisfacción de Dios el Padre. Ahora, rápidamente hablemos de las condiciones que Dios ha impuesto para salvarnos. Mi amable oyente, aunque Cristo lo ha hecho todo, y la salvación es toda de Dios, porque Dios nos llama, nos escoge, nos regenera, nos hace hijos de Dios, nos da la vida eterna, aunque es todo de Dios, Sin embargo, Dios ha puesto dos o tres condiciones básicas que en un sentido es una misma condición, pero en tres partes. Primero, aunque Cristo ha efectuado a perfección la obra completa de la salvación del pecador por medio de sí mismo, ¿qué puede hacer o qué debe hacer el pecador para aprovecharse, para recibir y estar seguro de la salvación? Pues bien, tres cosas. Primero, debe arrepentirse. La Jesucristo dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. El arrepentimiento consiste sencillamente en un cambio de modo de pensar, y el resultado será un cambio de actitud hacia el pecado, lo va a despreciar. Hacia sí mismo va a reconocer su culpa. Hacia el Salvador se va a quedar enamorado de él, y un cambio de pensar hacia la salvación. Y hay una evidencia del arrepentimiento, es una nueva manera de obrar. La indiferencia del pecador dará lugar a un hondo deseo de obtener la salvación. Su orgullo dará lugar a la humildad, y su autosatisfacción a una franca confesión de su impotencia y de su desesperada condición merecedora del infierno. Uno, usted debe arrepentirse. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. San Pablo decía en el Libro de los Hechos que había predicado arrepentimiento para con Dios y fe en nuestro Señor Jesucristo. Segundo, para obtener la salvación no tan sólo debe arrepentirse, debe también creer a las buenas noticias de Dios, o sea, el testimonio de Dios referente a la obra y la persona de Jesucristo. Dice 1 Juan capítulo 5, este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Usted tiene que reconocer que es un pecador perdido y culpable. Debe creer que Cristo murió por usted. Usted debe creer que Cristo llevó sus pecados, que Cristo ocupó Su lugar, el lugar Suyo en la cruz. Usted tiene que creer que por medio de Su muerte en la cruz, Cristo hizo toda la obra completa para la salvación Suya. ¿Usted cree eso, mi amable oyente? No tan sólo ha arrepentido, dolorido por haber pecado contra Dios, sino que ha creído en lo que revela la Biblia, que sólo Cristo salva. Pero no basta arrepentirse ni creer intelectualmente de que Cristo murió por nuestros pecados. Millones en la América Latina si uno les pregunta, ¿quién es el Salvador? Dirían, Jesucristo. Hay que aceptar. Hay que creer. Hay que recibir a Cristo por la fe como Salvador personal. Usted, mi amable oyente, y yo lo tuve que hacer también, mediante un acto decisivo, de Su propia voluntad. Usted, de ahora en adelante, debe reconocer a Jesucristo como el Señor supremo de su vida. ¿Qué dice la Biblia? Dios nos ha dado vida eterna. Esta vida está en Su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Usted tiene al Hijo de Dios, mi amable oyente. Usted le ha abierto su corazón a Cristo. Cuando yo recibí a Cristo, el consejero que me ayudó a mí en forma personal me leyó Romanos 10, 9 y 10, que dice lo siguiente, que si confesares con tu boca al Señor Jesús, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y el consejero me preguntó, Luis, ¿tú crees en tu corazón que Dios levantó a Cristo de los muertos? Y yo le dije a mi consejero, Francisco, sí. Y él me dijo, entonces, Luis, ¿estás dispuesto a confesar con tu boca a Jesucristo? Y yo dije, sí. Y él me preguntó, ¿y por qué no lo haces ahora mismo? Y yo dije, no sé, no sé por qué no lo he hecho. El consejero me preguntó, ¿tú sabes lo que te acontecerá si no lo confiesas a Cristo con tu boca? Y yo dije, sí, me voy al infierno. Y él dijo, ¿tú quieres irte al infierno? Y yo dije, no. Y él me dijo, entonces, ¿por qué no lo confiesas ahora mismo? Y yo le dije, pues tienes razón. Y ahí nomás incliné mi cabeza, y con mis propios labios, oré a Jesucristo. Le confesé con mis labios. Le dije, Señor Jesús, yo creo en mi corazón que Tú has resucitado de los muertos, después de morir por mí. Y yo te recibo ahora mismo como mi Señor y Salvador. En ese mismo acto decisivo, Él entró a mi corazón. Mi amable oyente, ¿por qué no le dice usted ahora mismo, desde el fondo de su corazón, esta oración a Jesucristo? Incline su cabeza, yo le ruego ahora mismo, allí donde está, sea en su casa, en el campo, en un automóvil, haga esta oración a Jesucristo. Señor Jesucristo, vengo a Ti como un pecador perdido y culpable, pero te doy gracias que Tú me amas. Yo creo, Señor Jesús, que Tú llevaste la carga de mis pecados. Yo creo, Señor Jesús, que moriste en mi lugar, en la cruz del Calvario. Y ahora mismo, Señor Jesús, voy a descansar en Tu obra perfecta. Te recibo como mi Salvador. De ahora en adelante, te voy a reconocer como Señor y dueño de toda mi vida. Te voy a obedecer y servir, Señor Jesús, como la Biblia lo enseña. En el nombre tuyo. Amén. Mi amable oyente, si usted hizo esa oración, la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si usted hizo esa oración de todo corazón, ahora usted es un hijo de Dios. Está salvado. ¡Qué hermoso, ¿verdad? Le quiero decir una cosa. Jesucristo dice en Juan capítulo 10, Yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. Ah, mi amable oyente, usted hizo esa oración ya sea hace un momento o hace muchos años. Usted ahora pertenece a Cristo. Jesucristo dijo, nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Usted está en las manos de Dios, su alma está salvada, usted ahora tiene la vida eterna, ahora usted pertenece a Dios, es un hijo de Dios, y nunca será condenado. Dele la gloria a Jesucristo, dele la alabanza, invéntese una canción y adore a Jesucristo para el resto de sus días. Agradecemos mucho a Luis Palau por este mensaje que nos ha entregado hoy, y es nuestro deseo que usted haya podido orar y encontrarse con Jesucristo para alcanzar la salvación de su alma para toda la eternidad. Seguimos en el segmento musical, nos va a acompañar Doris Machín con el tema Te Necesito. Hay veces que yo pienso, que la vida trae momentos de desolación, donde nada tiene razón. Como la lluvia en el verano, o la sonrisa de un hermano, Necesito ese aliento, un refrigerio, como el ave busca su nido, o la flor un gran rocío, Necesito ese aliento, necesito ese aliento, te necesito Dios. No ves que sin ti yo nada soy, que sin ti no sé a dónde voy. Mi corazón te clama hoy, te necesito Dios, te necesito Dios. Y en el momento de mi enfermedad, cuando parece que ya no está, Cuando todo se abandona, cuando todo se abandona, y no comprende. De repente veo el resplandor, que me recuerda que mi salvador, En la cruz pagó por mi dolor, es mi Señor. No ves que sin ti yo nada soy, que sin ti no sé a dónde voy. Mi corazón, mi corazón, mi corazón, te clama hoy, te necesito Dios. Te necesito Dios, te necesito Dios. No ves que sin ti no hay dónde ir, no tengo razón de vivir. No tengo razón de vivir, no tengo razón de vivir. Y es por eso, que hoy te quiero decir, Te necesito Dios, te necesito Dios. No ves que sin ti no hay dónde ir, no hay dónde ir. Que sin ti no tengo razón de vivir. Amigos oyentes, muchas gracias por su fina sintonía al programa de este día. Les estaremos esperando muy pronto para el próximo programa Cruzada con Luis Palau. Hasta entonces, recuerden las palabras de nuestro Señor Jesús. Felices los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios.